¡Suscríbete al canal! Unos tips que tienen que tener sí o sí Si quieren comprar ropa y que les salga la mitad de precio que en una tienda donde van usualmente Modatex es un shopping online con más de 500 marcas Y venden todo a precios mayoristas Por eso es que es tan barato Que hay mucha diferencia entre comprar por Modatex Que ir y comprar en una tienda de otro lugar ¿Saben qué? Mi novio Marcel me había regalado un buzo por mi cumpleaños Lo tengo acá Y yo sé el precio porque mi chico se olvidó la etiqueta puesta Y me lo compré en una tienda Y el buzo salió 3.500 pesos Y en esta página, o sea en Modatex Yo vi marcas que vendían el mismo buzo literal En el mismo color y otros colores Por 1.500 Ustedes pueden entrar y hacer las compras desde el celu, desde la compu Es totalmente lo mismo Y después les llega a la puerta de su casa ¿Cómo buscar artículos? Bueno, pueden buscar por el nombre de la prenda O sea ponen remera Y ahí les van a saltar todas las remeras Tienen un buscador de las distintas marcas O si no, si ya conocen que hay una marca que a ustedes les gusta Que saben más o menos cuál es la onda y va con ustedes Ponen el nombre de la marca que yo compré en dos Una se llama Holik y otra se llama Venka Ya les voy a mostrar las prendas Pero primero quiero decirles esto porque es súper importante Y ahí si directamente ya ponen el nombre de la marca Les van a aparecer todos los productos que tiene esa marca Otra cosa que me parece importante contarles Es que cada tienda tiene un monto mínimo de compra Por ejemplo, hay montos que son de 1.000 pesos 900, 2.000, 3.000 pesos Entonces sí o sí hay que gastar ese monto en esa marca Pero algo que vi muy copado porque quería contarles Entré al video de mi amiga Meli Quiroga Que yo vi que ella también hizo un haul colaborando con Modatex Entonces dije, quiero mirar a ver qué dijo mi amiga Meli Para yo no olvidarme de nada y poderles pasar los mejores tips Los mejores datos a ustedes también Y ella dio un tip súper copado Que es que si te juntas con una amiga o con un familiar Pueden comprar algo entre los dos y ya está Es re fácil llegar a ese monto Bueno, quiero darles, ya arranco, ya arranco de toque Pero quiero darles dos tips más Y es que los fines de semana O sea, si compran un fin de semana Los montos mínimos, vieron, de cada marca Bajan a 900 pesos O sea, si quieren comprar ustedes solos algo Todas las marcas bajan a 900 pesos Eso está buenísimo Y los miércoles, los envíos no son muy costosos Pero los miércoles el envío baja a 99 pesos Y lo último es que la primera vez Porque hay que registrarse en la página Obviamente para comprar Te dan 500 pesos de regalo Que me parece un montón Ya con 500 pesos tenés alguna prenda seguro gratis Una remera, un suéter Les súper, súper recomiendo esta página Quiero empezar porque yo ya Dele que te dele charlar No me aguantaba más Seguro ustedes también Espero que no hayan pasado así Pic, 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 pic Mi video Bueno, vamos a empezar por marcas Miren, ya lo abrí Obviamente ya lo abrí Lo mironié todo Esta primer marca Así me llegó un paquete a mi casa Se llama Venka Me enamoraron como la calidad de las fotos Que ellos mostraban No, me parecieron prendas muy, muy lindas Y decidí comprar, miren Este buzo Que es una onda así como grande Seguro yo les voy a estar mostrando un video mío Modelándoles toda la ropa Este buzo en color verde Van a ver mucho verde y marrón Ya de antemano se los aviso Pero porque son los colores que más me están gustando usar Me encanta esto Ven que acá en las mangas es súper grande Y después tiene el puño cerrado Es como un buzo oversize Este era talle único Y lo que está bueno es que A ver, hay una prenda Y la tienen en varios colores Entonces había en azul, en rojo, en beige, en gris, negro Pero yo elegí este verde Este color verde es hermoso Oh, Brenda, no Bueno, la cuestión es que Todo esto venía con los tickets Los cuales perdí Era como el detalle de la compra El color, el precio Pero no se preocupen Que lo voy a encontrar Y voy a tener que tomarme el trabajo de editar Y acá en la pantalla les voy a dejar el precio Bueno, en fin Tenemos esta Ay, no sé cuál mostrarles Porque ya les mostré algo verde Mejor empiezo por esta Una remera preciosa De Guns N' Roses Las remeras estaban súper económicas En este lugar estaban 400 pesos 500 pesos 600 como mucho Me la pedí en un talle M Y es verdaderamente un talle M Porque vieron que a veces Como que medio que varía Y esta otra remera En color verde En color verde militar Y me la compré por algo en especial Yo quiero que ustedes Me digan a ver si hice bien Esta compra Me la compré porque para mí La chica de la foto Es Hailey Baldwin O sea, Hailey Bieber La esposa de Justin Bieber ¿Es Hailey Bieber? Porque después me puse a dudar Dije, ¿será? Yo creo que sí Comenten acá abajo Si muchos comentan que sí Me voy a sentir Me voy a sentir bien La compré pensando que era ella Y me fascinó por eso Y encima en este color verde Que me encanta Bueno, también compré En Benka O sea, hice como Varias compras acá En Benka Este jogging En un color beige Que está muy lindo Ahora también se pusieron En tendencia No solo los jeans babucha Sino los jeans rectos Los jeans ¿Por qué estoy diciendo los jeans? Los joggings Ahí está Los joggings rectos Así como este Ven que no termina Como acá con el puño cerrado Y tiene acá Abajo Una abertura Que me gusta muchísimo Un montón El color está súper lindo También Todo, todo, todo Absolutamente Me lo pedí en talle M Soy M Por si me quieren hacer un regalo M de abajo M de arriba Quiero decirles algo Y es que pedí todas cosas Que vaya a usar realmente Como casi todos los días De esta temporada Porque Al principio me había pedido Un blazer cortito Un vestido de seda Era divino Pero estaba bien Pido cosas Que voy a usar solamente Para una foto en Instagram Que he hecho en el pasado O compro cosas Que voy a usar En mi rutina En la cotidianeidad De esta temporada Así que Creo que hice muy bien El elegir jogging Suéter Busos Miren Este es otro suéter De Benka Muy bonito No, no Es muy suavecito Muy lindo Tiene colores Gris Beige Y como un No es blanquito Pero es parecido Al blanquito Mantequita Son los colores Que me están gustando usar La chica de los colores A mí antes me encanta Usar mucho 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 color Bueno Vamos cambiando ¿No? Creo que Todos vamos cambiando Nuestros estilos Bueno Esa fue toda la ropa De la marca Benka Ahora les quiero mostrar Otras prendas De la marca Holik Es una marca También muy Llamativa Llamaba mucho la atención Con prendas Más urbanas Prendas Súper En tendencia Les recomiendo Mucho esta marca Si están buscando Algo en especial Que no sé Vieron en Instagram Vieron en Pinterest O algo así Seguramente lo tienen Me llegó todo Adentro de este paquete Ven que dice ahí Holik Y adentro Quiero mostrarles Ay me encanta esto Me pedí Un pantalón De cuero No es de cuero real Obviamente Pero está Lo amo La calidad está preciosa Quiero mostrarles acá El detalle Del botón Dice ahí El nombre de la marca Todo alrededor Holik O sea Está muy bien hecho La calidad Miren atrás Las pinzas La costura Y lo que más me encanta De este pantalón Es que es Ancho En la parte de abajo O sea No ancho Es recto Y todos los pantalones De cuero Suelen ser Ajustados Y yo sé De las que prefieren Estar como Un poco más libre En esa zona Está hermoso Se me ocurren Un montón de outfits Con este pantalón También En talle M Y me quedó muy bien Para que se den una idea Yo suelo tener En los jeans Un número 40 Y un talle M En todas las prendas Me fue bien Porque vieron que a veces Cuesta más encontrar el talle En las prendas inferiores En jeans Pantalones Showings Que en las remeras La parte de arriba De igual manera En la página Tienen todas las medidas Para que ustedes puedan medirse Y así saber Cómo elegir el talle Bueno Después pedí También en Holik Este jean Me siento la trapera Soy Nicky Nicole De repente con este showin Miren ya el diseño De ahí ¿Lo ven? La estampa que tiene ahí Bueno Es un talle M Pero es más Grande Por el diseño Que tiene Que el showin De Benka De la otra marca Este showin De Holik Es como Me fascina De lo grande Que es en las piernas Es muy cómodo Tiene todo este diseño Este estoy segura Que mi novio Va No estoy segura Me lo dijo Me dijo Ese pantalón Lo voy a usar yo también Tenerlo por sentado Brenda No es tanto mi onda Pero bueno Me la jugué Se puede decir Con este joven Que me encantó Y me sentí cómoda Usándolo Aunque es algo distinto Está bueno probar Algo nuevo Y lo último Que me pedí en Holik Que también me fascinó La calidad De estas prendas De Holik Me gustó mucho En particular Esto vieron Que son como Muy personalizadas Los botones Tienen el nombre De la marca No tienen nada 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 Que enviarle A cualquier otra marca Que sea más conocida Así que con ustedes Tengo este pantalón De acá Que también es un poco Medio de trapera Porque tiene acá Miren Este detalle Al costado Atrás Me encanta Que tenga esto Escrito en el bolsillo Y es Abajo Inmenso También en un talle M Me quedó muy bien Por suerte Y estoy Encantada Fascinada Con este pantalón No tengo ocasión Para usar esta ropa Pero ustedes se piensan Que me voy a privar De usarla No, por supuesto Que no Andaré en casa Con mi jean De trapera Niki Nicole A la tarde Me clavo este jean Y así voy a ir Usando toda esta ropa Porque no voy a esperar No me aguanto Así que claramente Que les recomiendo Esta página Modatex.com.ar Y también quiero agradecerle A Modatex Que ellos quisieron Colaborar conmigo Y yo quedé Fascinada Encantadísima Porfa Cuéntenme Cual de estas prendas Se animarían a ponerse Aunque sea una Que les guste Un poquito más Así sé Cuál es la onda De ustedes Si me dicen El showin Listo Ya está Ustedes son Kazoo Si me dicen El suéter Ok Este suéter de acá Es que ok Su onda es más tranqui Más relajada Y bueno Ojalá pueda verte Más seguido por acá Un beso Muy muy grande Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau